Dime cómo tener tu perdón Dime cómo enmendar mis errores Estoy a punto de enloquecer Y no duermo por obvias razones Desde que te marchaste de mí Ya mi vida no tiene sentido Me la paso pensando y llorando Pues mi vida eres tú y te me has ido Vuelve por favor Tengo dos motivos pa' pedirte esto Uno es que sin ti no vivo Y el otro es que sin ti me muero Así es Este error lo he pagado con llanto Pero dame otra oportunidad Quiero verte otra vez a mi lado Si el amor es real hay perdón Por favor te suplico que vuelvas El olvido es un precio muy alto Para los que se aman De verdad Vuelve por favor Tengo dos motivos pa' pedirte esto Uno es que sin ti no vivo Y el otro es que sin ti no vivo Y el otro es que sin ti no vivo Y el otro es que sin ti me muero Y el otro es que sin ti no vivo Tengo dos motivos pa' beauty